DJ Plano en el cuarto oscuro y le toca la puerta y no la abra puede ser que le devuelve su patata yo me quiero encontrar, digo compreter a ver si me llamo que lo buscan y me dicen que quieren los huecos, digo pesao yo lo voy a mandar para no me pase por mi lado que sea lo que le voy a hacer el niño que me quiere comer a ver vengo a borrar que haga eso a mi no me asusta el niño que tiene con un el niño que lo come con nuca, el niño que lo come con arroba el tiene un cuarto con el diablo y yo tengo uno con Dios ay perdete, ay perdete ay perdete, yo te quiero mandar ay perdete, ay perdete ay perdete, yo te quiero mandar y estoy volviendo la bucánica me dicen que huele mate, como a ver que tolada, me tenes que lo mate y yo no voy a morir, digo que es el susto y los pobre viejo están dejándose con nuca dejándose con nuca dejándose con nuca dejándose con nuca el estudio venga vuelve el estudio venga vuelve, el estudio venga vuelve 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 a lavar y no te deje ahí te voy a brillar me quedo que mi gente venga vuelve haciendo que le va y la bacana en el estudio la completa y antes esto es la realidad que por allá te apetece si uno huele mate que sea un amigo de un equipo a mi no me importa eso DJ plano en el cuarto oscuro donde produce este servidor dj bernowell en la casa tu sabes que lo que el chamaquito de uno de la nueva escuela penowell la tinta glic ro la nueva escuela y y y y y y